Disminuyó el número de infracciones por el bloqueo de intersecciones y por dejar y recoger pasajeros a lo largo de la calle Boyacá en el centro de Guayaquil. Ese es el balance luego de 14 días que entró en vigencia la ordenanza municipal de facilitación de la circulación vehicular. Para realizar este trámite los choferes deben presentar la citación que le fue emitida y su documento de identidad. Que son aquellas contravenciones que sean únicamente la sanción pecuniar y no generen días de prisión. Así también las establecidas en ordenanzas municipales como las multas por invadir carril de metrovía y la de bloqueo de intersecciones. Previo a la inauguración oficial de este centro ya habían ciudadanos realizando trámites. Aquí da para un ambiente más calmado y ambas partes podrían llegar a un acuerdo. Está muy bien, lo veo bien para que se vea la realidad en la impugnación. En la inauguración estuvo la vicealcaldesa de Guayaquil. Y este es un lugar más donde los ciudadanos de Guayaquil van a poder resolver cualquier problema que tengan en la materia de tránsito. Luego de que el ciudadano llegue a este nuevo centro de atención de la ATM, tiene tres días para presentar la impugnación. El nuevo centro de solución de conflictos y gestión de cobro se encuentra en el centro comercial Albán Borja, ingresando por la puerta número 2, local 48. Juliana Perlaza, Telerama Noticias.